Bueno y en esta parte ya aquí nos hacían falta unos chihuahuitas, nos tuvimos que entregar, obviamente no se pudieron quedar todo el programa, pero bueno como esto es una revista matutina hablamos de diferentes temas y bueno ya hablamos de perritos, ahora hay que hablar de los niños. Claro que sí, para eso nos acompaña nuestra psicopedagoga, la señora fantástica Cidalia de Sousa, bienvenida a la tizana de la mañana. Gracias, bueno enamorada de su chihuahua, por supuesto. Y bueno, como siempre enamorada también de estar aquí en la tizana y con ustedes los días martes. Bueno, hoy es un tema que creo que a los padres les interesa, bastante polémico podemos decir, porque es el uso de la red social TikTok por los niños y en el colegio. Porque creo que eso los saca de la atención, de las clases, yo me imagino que los chamitos más pequeños hoy en día grabando con ese celular en el recreo TikTok en vez de estar jugando y corriendo. En tu experiencia, ¿cómo ves esta situación y qué es lo que está pasando? Fíjate, Ana Karina, hay una situación que nos llama mucho la atención y Tere que salió una noticia pues que revolucionó un poco las redes porque en California, en California del Norte, en Estados Unidos, hubo un colegio donde decidieron retirar todos los espejos de los baños porque los alumnos se estaban saliendo constantemente de clases pidiendo permiso para irse al baño a grabar TikTok. ¿Y retiraron los espejos? Retiraron, o sea, después de una serie de medidas, pues decidieron retirar los espejos. Esto ha surgido muchísimos comentarios, han surgido diferentes opiniones de esta situación, porque si bien es cierto, pues los espejos es una causa para que los alumnos graben el TikTok, pero por lo menos en mi experiencia o lo que yo opino, ¿verdad? Tenemos que ver los espejos como una situación, pero tenemos que ver, ser mucho más profundo. Ir al fondo, porque la pregunta es, ¿por qué les dejan tener el celular a mano en clases, por ejemplo? Eso debe estar guardado y si vas al baño, sin ningún tipo de celular porque, bueno, los profesores no saben qué van a hacer. Yo recuerdo que en mi época del colegio yo tenía celular, pero esa era la condición, tú no lo podías estar sacando en clase. No, pero ¿sabes qué también es lo que pasa, Ana? Que quizás los teléfonos con los que nosotras crecimos en el colegio eran simplemente los teléfonos de llamada y recibir mensajitos de texto. En cambio, ahorita un niño tiene, a su comodidad, internet, tiene cámaras, tiene la posibilidad de grabarse e incluso transmitir en vivo. Yo he visto niños transmitiendo en vivo, estando en clase. Por supuesto, ¿no? Sí existe un riesgo ahí. Sí, sí. No, y que fíjate, hay colegios donde inclusive el teléfono es utilizado como una herramienta. Claro. Como una herramienta de pensaje. Tablets, computadoras. La cuestión está en que tenemos que profundizar el por qué esos estudiantes o esos adolescentes, porque ese es un ejemplo, pero quizás eso ha estado sucediendo en muchísimos colegios, eso es una adicción. O sea, y el que yo me salga de una clase es porque esa clase no está cubriendo mis expectativas, ¿ok? Yo lo veo también que si bien es cierto, tenemos que ver qué está pasando con el niño, con el celular y con el TikTok, también tenemos que ver qué está pasando con esa clase, que no me está motivando absolutamente para nada. Y que no es interactiva. A ver, si tú quieres que un, para los profesores que nos escuchan, las mamás que pues también están ahí en casa, si tú no haces algo más interactivo para que ese niño te preste atención, ¿cómo no se va a distraer con el teléfono? Por más normas que haya, que estoy de acuerdo que existan, yo creo que porque las clases tienen que seguir siendo como hace un siglo. Sí, hay que tomar eso en cuenta. De hecho, ahora que conversamos de TikTok, hay una maestra que en lo que recuerde su nombre, porque la tendría que buscar yo en los videos a los que le he dado me gusta, una maestra acá en Venezuela que da historia de Venezuela. Y entonces ella lo que hacía era, bueno, a cada uno de los estudiantes le va a tocar un prócer de la patria o algún personaje de la época independentista. Entonces vamos a suponer que tú eras Simón Bolívar, tú eras Antonio José de Sucre y demás, ¿no? Entonces era, ¿qué harían ellos, qué publicarían ellos si estuviesen en Instagram? Entonces la tarea, claro, la tarea era publicar fotos. Entonces, por ejemplo, ¿cómo sería un copy de Simón Bolívar? Por ejemplo, estaba la foto de Simón Bolívar y en el perfil de Simón Bolívar publicaba una foto de Marielita Sanz y ponía aquí pensándote. Exacto, es que yo digo, mira, si no podemos, o sea, sabemos que el celular quedó para, o sea, está para quedarse. El TikTok forma parte de lo que es nuestra juventud. Bueno, vamos a ver, como tú estás diciendo, ¿verdad? Bueno, mira, vamos a grabar un TikTok con el contenido que nosotros tenemos o con lo que aspiramos. Quizás hay muchas personas que no van a compartir lo que nosotros estamos diciendo. Pero tenemos que apoderarnos o meternos en el mundo de nuestros muchachos, ir un poquito más a lo que está relacionándose y a lo que ahora los muchachos están interesados. O sea, nosotros no podemos estar fuera del foco de interés porque entonces lo perdemos. O sea, los muchachos se quieren salir ocho veces de clase. Y que por muy tradicional que sean los métodos de educación que han funcionado toda la vida, hay que adaptarse a los muchachos. Y hay un tema, ¿no? El tema de la atención. Hoy en día, la atención de retentiva es de 0.5 segundos. Por supuesto. De hecho, la forma en la que están hechos muchos TikToks o videos virales son con clips entre 2 y 3 segundos. Por supuesto. Entonces, eso hace que de alguna manera nuestro cerebro crea adicción. De hecho, hubo una polémica, Sidalia, con las comiquitas estas de Cocomelon en YouTube porque tienen este concepto de cambiar las tomas cada 3 segundos y eso hacía que los niños se hicieran adictos a Cocomelon. Por supuesto. Y 75% de los niños y adolescentes están metidos en TikTok. O sea, tenemos que saber que hay una población que necesitamos la respuesta. Y por supuesto, yo estoy de acuerdo que el colegio tiene que enfocarse más en que los alumnos socialicen, pero tenemos que dar respuesta. O sea, yo definitivamente creo que la escuela tiene que dar respuesta y que ese llamado, que bueno, retiraron los espejos, yo me imagino y presumo que a pesar de que, por lo menos yo, en todo lo que he investigado, no he visto cuáles fueron todas las acciones previas que se hicieron porque me imagino que para que ellos tomaran una medida como esta, tuvieron que haber hecho unos estudios previos, tuvieron que haber hecho una serie de talleres con los estudiantes porque para que los alumnos se les motivara, me imagino que cuando ya tomaron esta medida radical, porque no solo hicieron el retiro de los espejos, sino que también utilizaron un sistema de seguridad que cada vez que los alumnos se retiraran, fuera registrado. O sea, que me imagino que la situación en el colegio era complicada. Pero es lo que yo pienso, o sea, si también tenemos unos alumnos que se retiran del salón a tomar licor en un banquito, ¿qué vamos a hacer? ¿Retirar el banquito? No. O sea, esa no es la solución. Esa no es la solución. Ok. A ver, en Venezuela, o la experiencia que tú tienes, ¿cómo están los más pequeños relacionados con las redes sociales? Sabemos que en Estados Unidos a lo mejor estas cosas pueden ser más fuertes que acá. ¿Cómo lo ves tú? Sí, mira, las redes sociales están acaparando a nuestros niños. O sea, una vez que tenemos enchufados a los niños, tenemos desenchufados a los niños del entorno social. Exactamente. Y los tenemos aislados del entorno. Y nuestros niños están totalmente conectados a un celular. Desde muy pequeños, los padres, para tenerlos tranquilos, para poder hacer nuestras tareas, los tenemos conectados a un celular. Los niños no saben más nada. Es más, en los carros los traen con el celular. Claro, es como lloras, toma la tabla. Exactamente. Pero, ¿sabes, si, Dalia? En esta conversación yo siento que como si estuviésemos satanizando el tema de TikTok, específicamente como red social, porque si bien puede ser una distracción, también puede ser un método de aprendizaje. Por supuesto. Y se ha visto muchas veces, de repente, un profesor que imparte en TikTok. De hecho, en la educación está muy bien en TikTok. Entonces, si se pudiese hacer como, diría yo, alianza por no encontrar la palabra, pero hacer algo donde un profesor encuentre la manera de hacer algo. Clases interactivas. Clases interactivas. Yo creo que entonces... Aprender a usar las redes sociales. ¿Y qué pasa? No es que lo estemos satanizando. Es que muchos padres, Tere, no entienden qué es lo que está pasando. Claro. Entonces, a ver, ustedes como papás, ¿para qué le dan la tablet? ¿Para que jueguen? ¿O para que a lo mejor vean en YouTube una clase o una demostración de historia de Venezuela, de una forma más interactiva? No vamos a desaparecer los celulares, no vamos a desaparecer el Internet, y mucho menos la inteligencia artificial. Para nada. Pero hay que saber utilizarlos a nuestro favor. Y hay una ley, están proponiendo, por ejemplo, una ley en los Estados Unidos, que no creo que se llegue a aprobar, que es que no los chicos menores de 14 años, en algunos lugares de 16 años... No lleven el celular. No lleven, no tengan acceso al celular. Y también con el tema de las redes sociales. Adam Mosseri salió hace poco, también diciendo nuevas normativas de Instagram respecto a esto justamente para estos menores, y también cambiando o mejorando un poco todo esto, el tema de la cuestión parental, ¿no? En redes sociales, para que el control parental, para que los chicos no pudiesen saltárselo. Están tomando medidas, para ello hay que ver cómo evoluciona. Sí, es que hay contradicciones. Hay países donde prefieren incorporar la tecnología, pero yo creo que en todo está el equilibrio. O sea, yo creo que la tecnología está allí y la tecnología lo que hay es que sacarle provecho y aprovecharla para el bienestar de los niños, tanto en familia como en escuela. Yo creo que todo está en cómo sepamos enseñar, educar a nuestros niños, a nuestros adolescentes, en cuanto a la tecnología y que realmente hay ventaja y hay desventaja. Y bueno, yo pienso que a nuestra audiencia tizanera, pues que nos escriban y nos digan qué opinan y qué piensan ustedes, por lo menos con relación a esto de la eliminación de las paredes en los colegios. Perdón, de los estudios en los colegios. Bueno, dentro de poco van a quitar las paredes para tener más esos... Nos encantaría escuchar, ¿verdad? Debería leer sus opiniones. Ya veremos qué es lo que va a pasar, Cidalia, ¿verdad? Esto es un tema que pica, se extiende y que nunca va... O sea, es un tema que no tiene final. Exactamente. Cidalia, tus redes sociales, por favor. De Sousa Cidalia en Instagram y Cidalia de Sousa en YouTube. Y bueno, nos encantaría leerlos. Gracias por estar acá con nosotros, arroba la tizana.gb y díganos si son de esos padres que les dan el teléfono a sus hijos o sus hijos son adictos a las redes sociales. Bueno, ya venimos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!